Momento de hablar de Leonardo Campana, porque Leo justamente esta tarde viajó con destino a Miami para unirse nuevamente a los trabajos del Inter de Miami. La prensa aprovechó, porque él de verdad que es un jugador que quizás no da mucho entrevistas, pero aprovecharon para responder todo lo que tenían esas inquietudes. Así que escuchemos lo que dijo Leo Campana de cara a su viaje. Leonardo Campana puso rumbo hacia Estados Unidos para sumarse al Inter de Miami de la MLS. El tricolor tiene grandes expectativas de demostrar mejores números en su faceta goleadora. Voy con una felicidad enorme para ir a Miami, de vuelta al club que me abrió las puertas, me dio la confianza y por ahora nada, a seguir trabajando, a seguir dejando el nombre de mi país en alto, a trabajar. ¿Cuáles son las cosas positivas que rescata del 2022? El trabajo, el trabajo del día a día que vine haciendo. Tuve unas lesiones que me apartaron un poco de la cancha, pero siempre día a día daba lo mejor de mí. Su sueño es regresar a Europa, pero por ahora tendrá un vínculo contractual por tres años con el Inter. Ahora hicieron el uso de la opción de compra, estaré allá por tres años y la verdad que feliz, feliz estar en mi segunda casa, cerca de mi familia. Campana sumó 11 goles en la temporada pasada, cifras que sin duda espera aumentarlas para pelear por una futura convocatoria a la selección. Por ahí no tengo las cosas muy claras, nunca se comunicaron conmigo, pero siempre las puertas van a estar abiertas con la selección. Ahora siguen las emilatorias, nadie me saca la cabeza que puedo estar ahí. Leo dio su punto de vista sobre el incremento de jugadores extranjeros para la Liga Pro 2023. De cierta manera, obviamente le quita un poco el privilegio a los jugadores ecuatorianos, pero eso no quita la duda que el mejor va a jugar. Luis Morán, TC Deportes.